Yo hago el amor con las mentes Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer Yo hago el amor con las mentes, hay que follarse a las mentes Yo hago el amor con las mentes Tan solo quiero que me expliques como vas a ser fiel Cuando yo coja el micrófono y te olvides de él ¿Quién va a parar a tu pasión? ¿Tu razón? De cojón No conocía ninguna en ninguna relación No presento la mentalidad sueca con peca Completamente loco por pecar No me perteneces, no te pertenezco Solo cuando aparezco y con mi luz te busco Te dije yo te haré soñar y soñar está bien Pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al cien por cien Pues déjame soñar solo mi drama Y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas Después de aquella bronca cariño se escribe con K Y fue que aquella noche la volvimos a montar Como dos jóvenes y empezó a llover Conozco un piso franco y no estuvimos que mover Mi habitación era un jardín botánico Y el amor no es matemático Pero hay caricias calculadas y hay versos calculados Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro Afuera la lluvia desafinaba Y dentro otra lluvia pero de confeti en tu coño estallaba Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa? Si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara Cuando me escuches, cuando te duches Recordarás aquella lluvia Pero tú, tú estás mejor en mi memoria En sí se estáis mejor entre el público Y real como esta historia nuestra línea divisoria Bien, sigo esperando el latido del teléfono Todo mi honor en torno a un tono que no sonó Da igual, llamaron otras Y todas llenas de cosas buenas Pude amarlas sin problemas Vivo con el alma El cielo es mi patria y Dios es mi padre Y escribiendo rap alcanzo calma Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza Como una enfermedad durante todo el año Tú quieres posar desnuda y yo te retrato Pero no hay verso sensato para tu hermosura Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará Todo está en jugar y sudar Por eso soy adicto al amor platónico Y al placer de la nostalgia cuando estoy solito Después de todo sé que nada es permanente Y que al impaciente se le olvida la miel del presente Nada es tan urgente, nena Nada tan importante Nada merece más la pena que el instante Que tenemos delante Y el siguiente Y la oportunidad de hacerlo diferente Es evidente que ni yo soy Kimi Ni tú eres valle Es normal que esto falle A mí me gusta la calle A ti te gusta el detalle Joder, no quiero rayarte Yo tengo esto, lo otro y poco más Y me sobra para darte También tengo un cerebro cascado Y un gatillo atascado Y así ni me aburro ni me enfado Tengo salido del abismo Entiende que me cuesta volver a creer En mí mismo es la antigua postura ambigua Del hombre que conoce la belleza y sus redes El éxito y las mieles Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel Otra película es cuando el infiel es él No sé, con las personas es difícil Machos y hembras, blancos y negros Yo vine a ser gris Bien, como ya sabrás, rimo palabras Y eso es todo, coño, ahorrate ese puto protocolo Ven si tienes planes o tetas como flanes Ven si aún no sabes cuánto vales Ven si él te subestima Podemos enseñarle a llorar Soy un mártir, no un santo Y por supuesto te quiero follar Bien, se acabó el verano Todo ha sido un juego Espero que os hayáis divertido Y que entendáis que si alguna vez me creí El mejor fue porque ella lo dijo Y da igual lo que digáis en traps Por las ruinas que dejé detrás Por eso hoy no le temo al fuego Pero sí a las cenizas Por las ruinas que dejé detrás Por eso hoy no le temo al fuego Pero sí a las cenizas Como son los huevos de oro que he de poner Para que te enteres que me tienes en serio Nene y tenso Solo quiero estar sin molestar Sin protestar Ser un molestar Disimular Bien Mala suerte de ser piste Dios bendiga a la familia Ibarra Mala suerte de ser piste Hasta que la muerte nos separe Mala suerte de ser piste FV Hasta que la muerte nos separe Mala suerte de ser piste Más quiere y os admira Más quiere y os admira Más quiere y os admira